Con esta firma se da la bienvenida al Campeonato Mundial de Karate que se celebrará en Castilla-La Mancha, concretamente la ciudad anfitriona será Guadalajara. El evento comenzará el 7 de noviembre y se extenderá hasta el 10 y a la cita asistirán más de 100 países, 1.200 deportistas y 400 árbitros. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, ha resaltado la importancia de este evento y el compromiso del Gobierno regional. ¿Qué significa la firma de este convenio? Pues que nos comprometemos a ayudarles no solo en gastos de servicios médicos, de organización, de montaje de salas, de cursos, de conferencias, sino también en la promoción de los valores que representa el karate, que son del esfuerzo, del mérito y también de la defensa de la no violencia, porque también, aunque sea una competición deportiva que parezca de lucha, el karate representa los más dignos valores de un deportista, que es el respeto al compañero. En esta firma ha estado el presidente de la Real Federación Nacional de este deporte, el cual ha querido resaltar que los hoteles de Guadalajara y algunos de la Comunidad de Madrid han colgado el cártel de ocupados. Con lo cual, a estas alturas ya os puedo decir que es un éxito de participación, es un éxito que desde los hoteles de Barajas hasta Abrihuega está todo ocupado, todo el correo de Henares, pues es impresionante la aceptación que ha tenido en todo el mundo y además que serán casi diez días de campeonato, entre unas actividades y otras diez días. Con esta firma se da la bienvenida a un evento de carácter mundial que pone sus ojos en nuestra región impulsando así el deporte y el fomento del turismo.